Si tú no me quieres, yo tampoco Si tú lo quisiste así, llora, llora ¿Qué has quedado? Sufre, sufre ¿Qué has quedado? Sufre, sufre Sufre, sufre Llora, llora Llora, llora Sufre, sufre Sufre, sufre Llora, llora Llora, llora Sufre, sufre Rino Y sabroso Si tú no me quieres Ya tampoco Si tú no me quieres Ya tampoco Ahora estás quedado Y no vales nada Ahora estás quedado No vales nada Sufre, sufre Llora, llora Llora, llora Sufre, sufre Sufre, sufre Llora, llora Llora, llora 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 Supe supe, llora llora, llora llora Supe supe, supe supe, llora llora Gracias por ver el video.